qué tal amigos cactuseros bienvenidos a un nuevo vídeo hace tiempos no hacía vídeo estaba de viaje estaba por otros lados hacía unos pequeños shorts indicando cómo va mi vivero como algunas indicaciones cómo cuidar tus cactus hoy vamos a hablar sobre deshidratación de cactus generalmente los cactus viven en zonas áridas y en zonas que no necesitan mucha agua supuestamente pero ya cuando llega un tiempo es necesario la hidratación de nuestros cactus y se empiezan a tornarse de otros colores o empiezan a desinflarse en caso de los astrofitum como se ve acá miren cómo se ha empezado a desinflar de su forma normal que tiene un cactus y vamos a hablar un poco cómo tratar esto cómo mejorar esto cómo poner a nuestros cactus nuevamente sanos gorditos y saludables como tenemos aquí este cactus miren este cactus cómo está de sano y de su forma normal de su tamaño normal este es un star shape nudo está con floración y vamos a hablar un poco también cómo cómo está afectando el sol acá a nuestras plantas generalmente es estamos padeciendo uno de los peores veranos en el mundo digamos así porque aquí en la zona de san martín en perú está afectando bastante en el tema de los cultivos y los cactus por más que son resistentes al sol digamos así está siendo afectado miren cómo está afectando mi pitahaya esto es afección del sol la parte blanca si ven ahí es afección del sol y esta pequeña parte de mi invernadero estaba haciendo algunos experimentos con el tema de mayor radiación solar para mis cactus que me estaba dando unos buenos resultados en floración y como yo no me encontraba por la zona mis cactus están empezando deshidratados vamos a ver cómo recuperar sus cactus voy a enseñarles un poco cómo yo recupero mis cactus deshidratados también aplicó un fertilizante foliar para que los nutrientes que de repente ha ido perdiendo poco a poco mi cactus lo recupere de alguna u otra forma de forma rápida y que pueda nuevamente estar de su forma habitual vamos a ver lo primero que hacemos es trasladar nuestros cactus a otra zona del vivero donde contamos con la malla sombra adecuada para nuestros cactus mira ahí está la malla sombra que está donde tenemos la mayor parte de nuestros cactus donde estamos reproduciendo miles de cactus todos los días van vamos teniendo semillas vamos obteniendo nuevas plántulas y así vamos aumentando nuestra colección para cualquier tipo de fertilización nuestro sustrato tiene que estar húmedo por eso nosotros antes de aplicar este fertilizante que es a base de silicio y de aminoácidos que es muy recomendable para recuperar plantas estresadas nosotros estamos usando este fertilizante más de un año para nuestras plantas para nuestros cactus y nos están dando resultados muy buenos adicional sirve con una barrera protectora para cualquier tipo de enfermedad que pueda afectar a nuestros cactus nuestras dosis recomendadas para aplicar son 5 mililitros por litro de agua nosotros aplicamos 5 mililitros en un litro de agua pueden aplicar también a 2.5 pero generalmente como es un componente que no afecta mucho yo le estoy aplicando 5 mililitros si quieren obtener cactus miren rellenitos gorditos y miren cómo está estos cactus que yo vengo aplicando mi fuerte riego con silicio con aminoácidos y miren cómo está empezando a florear están en su tamaño normal así es amigos así como yo recupero mis cactus vamos a ir viendo el proceso de recuperación de este cactus cómo se va recuperando semana en semana luego de aplicar este fertilizante foliar a base de silicio y aminoácidos si quieren aprender más sobre los cactus si quieren saber cómo recuperar sus cactus o cómo injertar les invito a suscribirse a nuestro canal de youtube y seguir aprendiendo entre nosotros más sobre los espinosos 3 5 Gracias.